El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido Y no chocamos porque el tiempo lo buscó Y no buscamos porque tu alma me encontró Y eso que no somos iguales Aunque molesten las verdades Perdiendo el miedo yo te encuentro un poco más Si dibujamos una historia que acá está Quizás tendremos hasta el margen O en cada hoja, cada imagen El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido Y no chocamos porque el tiempo lo buscó Y no buscamos porque tu alma me encontró Y eso que no somos iguales Aunque molesten las verdades Perdiendo el miedo yo te encuentro un poco más Dibujamos una historia que acá está Quizás tendremos hasta el margen O en cada hoja, cada imagen El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo vivido no es tiempo perdido El tiempo que habla lo que hemos sentido El tiempo defendido no es tiempo perdido Gracias por ver el video.